En este momento lo más importante es que haga una asamblea y informe a todos los socios. Y lo más seguro es que presenten su renuncio y se haga una auditoría para saber todo ese buen dinero. Tenemos propiedades, tenemos bienes, que generan económicamente un dinero que se reparte cada año entre todos los socios, pero desgraciadamente han venido en tropiezo, en tropiezo, esto fue la cabosa. Pues desconozco que si él ha hecho una tanda aparte de los socios, porque aquí en el sindicato no hay tanda. Aquí los dineros son del sindicato, de los socios, y yo lo más sensato que debe hacer, compañero, es convocar a una asamblea general y que presenten su renuncia para que se aclare y delineen la responsabilidad con el que tenga que responder. Por la vía legal. ¿De legal? De legal, tranquilo. ¿Convoque la asamblea? ¿Convoque la asamblea? ¿Convoque la asamblea en dado caso que él se oponga? Sí, los socios pueden convocar. Necesitamos levantar la firma, la firma. ¿Es más tardío, pues sí se puede hacer? Todo se puede hacer. Y todo llega a su tiempo. Lo que vamos a hacer, de lo que le platicamos, vamos sobre recoger firmas de todos los socios para ver si nos podemos aproximar a hacer nuestra asamblea, porque no podemos seguir así. Está el sindicato completamente descontrolado, desorientado. Los compañeros no saben ni para dónde ahora qué vamos a hacer. Acaba de entrar un 2015, donde definitivamente hoy nos encontramos viéndonos las caras y haciéndonos las mismas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar ahora? Las instalaciones ni luz tienen, todo se ha acabado. Se está yendo a calzón. Hay muchas quejas de la ciudad. Así que yo le pido de favorcito a todos los socios, propietarios, accionistas, compañeros Martillo, acérquense para que sepan la verdad. Compañeros Vaqueiro, por el amor de Dios, de vera, de corazón, haz tu asamblea bien. Por las buenas, haz tu asamblea, no haga que provoquemos cosas más, las cosas más violentas para nosotros el sindicato. Está representando a él, que no es un buen líder, porque desde el momento que se pierde un monto de dinero así, es para que él viese promocionado de una vez una asamblea para comunicarnos a todos. Y sin embargo, hasta ahorita, él lo sigue taponiendo. Allá el partido que hemos apoyado durante tantos años, el sindicato trabajador del volante, allá sabrán ellos si se lo dan o no se lo dan. Una regiduría, una diputación, no sabemos el plan que le vayan a dar. Tiene un voto político porque los 1.270 socios, la mayoría no votarían por él. Y si tomas en cuenta que todos tenemos familias, si multiplicas esos votos, más amigos, más gente que es muy allegada a nosotros, sería una pérdida para el partido, una pérdida política. ¿Significarían votos? O sea, que no tendría tal vez el partido. Aquí hay que decir la verdad. Aquí no creo que el partido se preste a darle una regiduría a una diputación. A una persona que está diputado a ser un delincuente. Porque esa directiva es una bola de delincuentes, que descaradamente nos está llevando el dinero de todos los fondos del sindicato. Está acabando como viene el sindicato. Entonces, si es un delincuente, ya lo demostró, no tiene ni capacidad. ¿Cómo va a ser usted el que el partido lo apoye? El abandono en que se encuentra no checa quién está trabajando en los cargos, quién encarga los cargos, quién no ha gustado el usuario. El que lo siente reflejado es el usuario. Y al final de la jornada, el que nos señala siempre es el usuario, quien dice que somos malos. ¿A usted se ha abusado del usuario? Del usuario, vaya. ¿Es el afectado? Porque ellos son la fuente de trabajo de la cual vivimos todos nosotros los cachitos.